¡Mambo! ¡Maldicho! Todo te dice que sos ¡Maldicho! Así es como te ves ¡Maldicho! Sen que se que se ence ¡Maldicho! Que se que se que se ence ¡Maldicho! Todo te dice que sos ¡Maldicho! Así es como te ves ¡Maldicho! Sen que se que se ence ¡Maldicho! Que rejejejejejejeje Porque vas lastimando A quien se ve distinto Imponiendo posturas Siempre con mano dura ¡Maldicho! ¡Mambo! ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se ensen ¡Maldito! Que sé que sé que se ensen ¡Maldito! Todos te dicen que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sé que sé que se ensen ¡Maldito! Que regrese que te entres Hoteles para abrigo Otros mueven de frío Sos el que anda matando El que va torturando ¡Maldito! Todos te dicen que sos